¿Cómo están? Excelente Jueves para todos ustedes. Muy buenos días. ¿Oto? ¿Leo? Estamos de manteles largos festejando. Me encanta. Estamos de fiesta. Y es que en Fuerza Informativa Azteca, de verdad, la estamos rompiendo. ¿Ya vieron esto? Porque, pues, por acá, por acá. Vente para acá, Oto. Toma mi mano. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué bonito se ve esto, señores? Pues, con orgullo queremos decirles que llegamos a los 4 millones de suscriptores en TikTok. ¡Aplausos, por favor! Vamos a una pausa, muchachos. Vamos a una pausa, un respiro. Siete de la mañana con 16 minutos. Un hombre literalmente le prendió fuego a su pareja. Primero la roció con gasolina para después quemarla y terminó provocándole la muerte. Guillermo N es acusado de feminicidio de su pareja Guadalupe N, de 30 años de edad, que murió el 27 de mayo después de tres días de luchar por su vida en un hospital. Vamos a enterarnos que era policía. No sé ustedes, pero a mí me gustaría que entonces la pena fuera un mayor, la persona que se encarga de resguardar la integridad de las personas, de los seres vivos, pues, ahora matando perros así. De verdad que... Sí, claro. Quien debe de poner el ejemplo, vea nada más el ejemplo. Sí, claro. Ahora, vamos a buenas noticias. La presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas, participó de la segunda junta... Bueno, pues, es tiempo de hacer una pausa, no sin antes recordarles. Número uno, ya somos cuatro millones en TikTok. Estamos de fiesta. De manteles largos. Que dicen que Ron DeSantis es aún peor que Donald Trump. ¿Y sabes qué? Es rompa-amenaza y es mucho bla, 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 pero Ron DeSantis está ejecutando, está poniendo leyes y es ahí donde el discurso es todavía más radical. En una nación ultranacionalista, esto, pues, claramente no va a salir muy bien. En fin. De la frontera norte nos vamos a la frontera sur porque tenemos que hablar de la violencia que se registra en Chiapas y los desplazados. Desde Comalapa se encuentra Sergio Hernández con el reporte de Fuerza Informativa Azteca. ¿Por qué son un silbato, señoras y señores? Pues porque es tiempo de los deportes. Señor Pablo de Rubens. Muy bien, muchísimas gracias, muchachos. Qué bueno que ahí estamos. No lo voy a soplar. Muy buena idea. Yo no sé, lo siento como ejecutivo de agencia de viajes. Es que te voy a decir algo, esto es a final de año, es por ahí del 26, 27, 28 o 27, 28, 29 y el 28 de diciembre es mi cumpleaños, entonces no estaría mal ir a festejar por ahí con Eymar. Vamos a festejar. Me confirman que no solo va a haber bono por los cuatro millones en TikTok. ¿Son cuatro millones en TikTok? Cuatro millones, no solo hay bono por eso, también nos van a mandar al crucero de Neymar. Muchachos, vean esta imagen. A ver, cuéntanos, ¿qué trajiste? Un agua, muchachos. Los que no estamos sin agua somos nosotros. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, muy bonito día. Abrazo a la distancia. ¡Ah! 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 ¡Ah!